Laura Galván nació el 5 de octubre de 1991 en Guanajuato. Conocida como la Gacela de la Sauceda, inicia en el atletismo en el año 2002, cuando tenía solo 11 años. Desde entonces, ha llevado a cabo una carrera extraordinaria con diversos triunfos y premios. Ya Laura Galván viene a los últimos 100 metros. Nuevo récord centroamericano y del Caribe para Laura Galván. De una vez póngale el récord. Centroamericano y del Caribe lo va a votar en este instante. Y paren los cronómetros en este momento en 33-12. La corredora de fondo mexicana ganó la medalla de oro en los 5.000 metros en los Juegos Panamericanos del 2019. En 2021, Galván estableció un nuevo récord en nuestro país de 1.500 metros en pista y campo al aire libre. En los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, impuso un nuevo récord en los 5.000 metros planos. En 2023 consiguió el oro en los Juegos Panamericanos. Y recientemente, la atleta Laura Galván tuvo una importante jornada en el Mundial de Atletismo de Budapest. Además de romper el récord nacional en los 5.000 metros, clasificó a París 2024. Por ahora, sé que las metas y objetivos se vuelven realidad cuando los persigues con determinación y sin límites, comentó Laura Galván en sus redes sociales.